Una de las partes más críticas en la implementación de un APP es la gestión del contrato donde el sector público debe mostrarse vigilante e informado durante todo el proceso. La gestión del contrato juega un rol fundamental para que la hoja de ruta de los proyectos se cumpla con la calidad y el tiempo planificado. Desde CAF en esta oportunidad hemos desarrollado tres cursos virtuales especializados. En el primer curso que se inicia el 22 de junio nos concentraremos en la fase de organización y elaboración del manual operativo. Aquí el objetivo es conocer y aprender a desarrollar los primeros pasos en la gestión de un contrato APP desde la visión de sector público. Al finalizar estarás en la capacidad de gestionar la organización del contrato, el dimensionamiento de los equipos humanos y los recursos necesarios y la comunicación efectiva entre los distintos organismos públicos que intervienen en el proceso. Durante el segundo curso que se inicia el 7 de agosto veremos la modificación, renegociación y reequilibrio de los contratos. Expondremos cómo actuar ante la materialización de un riesgo, las renegociaciones y los reequilibrios. Y analizaremos cómo gestionar las modificaciones de los contratos, donde aprenderemos a valorar los efectos que pueden producir y las compensaciones y los cambios contractuales que implican. El tercero y último curso será impartido desde el 4 de septiembre y veremos el incumplimiento, secuestro y terminación anticipada de contratos. Se expondrá cómo realizar un adecuado seguimiento y cuándo y cómo actuar en función de los incumplimientos que se puedan producir a través de penalizaciones y multas. Y se analizará el secuestro del contrato y la terminación anticipada del mismo. Cada curso consta de sólo dos módulos que equivalen a 16 horas de estudio y que duran entre dos o tres semanas. Los cursos son libres, gratuitos y están abiertos para todo el mundo. ¡Inscríbete ya!